Costa Rica está dispuesta a acoger una cumbre migratoria que incluya a los países de origen y tránsito de los migrantes, pero también a los de destino, Estados Unidos y Canadá, porque sin ellos falta una pata del banco, dijo a EFE en Roma el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco. Esa reunión puede ser un segundo paso tras la cumbre convocada para el próximo día 22 por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que contará con 11 países. Tinoco se encuentra de visita en Italia y el Vaticano, donde se ha reunido con dirigentes de los organismos de la ONU, con sede en Roma, como la FAO, el FIDA y el PMA, además de con el secretario de Estado Vaticano, el Cardenal Pietro, y mañana participará en la Sexta Conferencia Italia-Latinoamérica. Tinoco explicó que han comenzado a implementar un plan para evitar los migrantes que cruzan la frontera se aglomeren en condiciones de hacinamiento. A partir del 2021 se incrementan estos flujos migratorios de venezolanos en un 66%, pero también de ecuatorianos, colombianos, haitianos, ciudadanos de Cuba e incluso afganos y chinos, lo que denota que tienen también un desafío contra el crimen organizado, señaló. Son 3.000 personas diarias las que Costa Rica recibe en su frontera sur, destacó Tinoco, que mañana en la Sexta Conferencia Italia-Latinoamérica podría encontrarse con su homólogo venezolano. Esta administración cambió la política costarricense con Venezuela en cuanto han decidido abrir relaciones consulares.